Cuando han habido lloros, lantos Señor, lamentos Dios mío de la gloria y tu presencia se ha dejado sentir de una manera poderosa y sobrenatural Y hoy Señor con nuestras manos levantadas a los cielos venimos a postrarnos delante de ti Señor amado A postrarnos Señor ante tu reino de gloria Señor, ante tu potestad, ante tu majestad Señor eterno Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor, Dios mío tú eres el dueño Señor de nuestra vida, del universo Y creemos Señor en el poder de tu palabra Señor que donde dos o tres estemos reunidos en tu nombre Allí estás tú Señor, allí está tu presencia, allí está tu gloria Señor, allí está Dios mío Tu gracia, tu misericordia y tu benevolencia Señor a favor de tu pueblo Señor Porque Dios mío tu palabra, Dios mío es real y verdadera Señor Que no hemos visto justo desamparado Señor ni su simiente Que mendiga pan Señor de la gloria en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier situación Tu mano poderosa está extendida Señor para levantar Señor de la gloria Para restaurar Señor, para levantar Señor aquel hombre, aquella mujer postrada Señor en una cama Creemos Señor de la gloria que tú puedes llegar ahí Señor donde está esa necesidad Aquellos hombres y mujeres que nos estarán viendo Señor a través de las redes sociales De tu gloria y tu poder Señor inunde donde se encuentren Señor Dios mío hasta los hospitales o las cárceles, no sabemos Señor de la gloria A donde hayan necesidad en estos momentos Pero sabemos Señor que tú eres omnisciente, omnipotente, omnipresente Señor Porque el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dice tu palabra Señor de la gloria Dios mío no Señor, no nos pararemos porque tú eres poderoso gigante Señor El que camina Dios mío de la gloria enfrente de nosotros Señor Rompiendo cadena, abriendo el camino, rompiendo la brecha por donde vamos a caminar Señor Por donde vamos a pasar Señor, aunque los ríos se levanten Dios mío eterno Ahí estarás tú con nosotros Señor, aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos Porque ahí estás tú con nosotros Señor, aunque la prueba Dios mío La dificultad sea difícil, no temeremos Señor de la gloria Porque tú estarás con nosotros Señor, adereza mesa delante Dios mío De nuestros angustiadores, unge nuestras cabezas con aceite Señor Y ahora nuestra copa está rebosando Señor de alegría De contento, de feliz Señor Por un día más que nos permites abrir nuestra garganta Levantar nuestras manos en tu casa Señor Casa de adoración, casa de exaltación Casa donde venimos a postrarnos delante de ti Casa Dios mío donde venimos a rendir nuestras vidas Señor Dios mío que los cargados Señor traen sus cargas a ti Y los cansados Señor de la gloria traen su cansancio a ti Señor Por eso tu palabra dice Señor de la gloria venid a mí Los que estéis trabajados y cargados que yo los haré descansar Y hoy descansamos Señor en tu reposo Rey de reyes y Señor de señores Hoy descansamos en tus brazos de amor y misericordia Dios mío Hoy descansamos en tus brazos Hoy Señor de la gloria podemos descansar confiadamente Podemos adorarte Señor bendecirte Rendir nuestras vidas Señor de la gloria a ti En su totalidad Señor Porque no son nuestras fuerzas sino tu poder, tu gloria Tu gracia sobre nuestra vida Que nos ha guardado en nuestros trabajos Señor Nos ha guardado en nuestros carros Nos ha guardado incluso en nuestras casas Señor Y en cada movimiento que damos Señor de la gloria Ahí estás tú con nosotros Señor Ahí estás tu poder y tu gloria Señor Acompañando a tu iglesia, a tu pueblo Señor Y hasta el día de hoy no ha perecido Señor ¿Por qué? Porque la tienes en el hueco de tu mano Porque la tienes en el hueco de tu mano Señor Y nadie podrá arrebatar Señor Lo que haga precio de sangre Tú compraste en la cruz del Calvario Nadie podrá Señor arrebatar Señor de la gloria A uno de tus hijos Señor Porque tú tienes el control de nuestra vida Tienes el control de todo lo que pasa Señor A nuestro alrededor Y a nivel mundial Señor Eres el único que tienes el control Señor eterno Dios mío te pedimos misericordia Por aquel hombre y aquella mujer Que aún no te han conocido Señor Que aún su corazón Señor de la gloria Se encuentra lejos de ti Señor Padre tal vez se encuentre en agonía En estos momentos Señor Pero tal vez alguien Señor llegará Y te presentará como Rey y Salvador de su vida Dios mío en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios mío llega hasta los lugares Que no podemos llegar Señor Que tu Espíritu Santo Señor rompa Dios mío fronteras Que tu Espíritu Santo Señor rompa cadenas Señor Padre que toda enfermedad Señor De la gloria que haiga Padre los cuerpos Señor Incluso de aquellos los que las estarán viendo Señor En esta hora a través de la alabanza Y a través de tu palabra Dios mío puedan recibir Señor Lo que están pidiendo en sus corazones Señor Ese milagro extraordinario Ese milagro poderoso Señor El milagro que no lo puede hacer un hombre Si no solo tú Señor Puedes hacer esos milagros maravillosos Donde puedes levantar Señor A ese hombre que está postrado A esa mujer que está postrada Señor A los que estamos en este lugar Señor Que hemos llegado creyendo y confiando Señor De que tú estás en el medio nuestro Señor Dios mío que si dos o tres nos ponemos de acuerdo Aquí en la tierra Todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre Lo recibiremos Señor Y hoy te pedimos tu misericordia Pedimos tu misericordia Pedimos tu gracia Pedimos tu amor Tu protección sobre nuestra vida Pedimos Señor de la gloria Por aquel desamparado Por aquel hombre y aquella mujer Que se encuentran encerrados En un cuarto Señor Te pedimos misericordia Te pedimos por ello Señor Por aquel hombre Dios mío Que está sin fe y sin esperanza Pero que sabemos Señor de la gloria Que tú puedes hacer la diferencia Que puedes cambiar su vida en su totalidad Y que hoy Señor de la gloria Pueden ver tu gloria Y tu poder Señor Padre gloríficate de una manera extraordinaria En nuestra vida Dios mío Que a través de la alabanza Podamos hoy sentir Señor Y disfrutar Dios mío Las corrientes Señor De tu presencia Y de tu gloria Porque a eso hemos llegado Este lunes Señor Hemos llegado a este lugar Con el único propósito De adorar y exaltar tu nombre Dios mío Hemos llegado Con el único propósito De adorarte De bendecirte De honrarte De darte a ti la alabanza Y la adoración Señor Con ese objetivo Hemos llegado Señor Porque tú cuidas de nosotros Tú cuidas de tu pueblo De tu iglesia Señor Cuidas de cada uno Señor De los que estamos en este lugar Y aquellos que nos están viendo En diferentes partes del mundo también Tú nos cuidas de tu pueblo Y quiero levantar De tu mano Jesús Tú nos guardas Maravilloso Jesús Milagroso Señor Solo llenas de lugar Con tu presencia Descender tu poder Ella se va a encontrar En esa palabra A los que estamos aquí Declare esa palabra Para usted hoy Creo en ti Sí Señor Que el Señor Se puede cerrar los ojos Y levantar las manos A los cielos Y dígaselo ahora Porque el Señor Puede hacer cosas grandes Puede hacer cosas maravillosas Puede hacer cosas Que el hombre no puede hacer Él lo puede hacer Jesús Es el único Que puede hacer maravilla Dígaselo con todo el corazón Por lo que hará En mí En mí En mí Dígaselo con todo su corazón Y su bendición En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y quiero levantar A ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Solo llena este lugar Con tu presencia Descender tu poder A los que estamos aquí A todos los que estamos aquí Creo en ti Jesús Por lo que harás Por lo que harás En mí Yo creo en ti Jesús Por lo que harás En mí Y hacerlo la honra Con todo su corazón Y hacerlo recibe toda la gloria En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Precioso Hijo de Dios Vamos la última vez Recibe la honra Recibe toda la gloria Toda la gloria Precioso Hijo de Dios Amén Désele ese fuerte aplauso al Señor Tal vez era con más fuerza hermanos Para el Señor Gloria al Señor Que el Señor le bendiga a todos Amén Que Dios le bendiga a todos Amén Estamos muy contentos Muy felices Porque la misericordia del Señor Ha sido para con cada uno de nosotros Que en su amor Y en su misericordia Nos permite poder reunirnos Hermanos Y poder adorar Y exaltar su nombre En este lugar Así que todos seamos bienvenidos A la casa del Señor Y esperando en Dios De que este momento Lo aprovechemos al máximo Al máximo Es al máximo Verdad Y que todos Nos podamos gozar En esa presencia Gloriosa Y maravillosa Que solo se da En el nombre poderoso Del Señor Cuando los reunimos Los congregamos Verdad Venimos a adorar A ese Rey Y Salvador Bienvenidos Aquellos también Que nos están viendo A través de la página Del internet En Facebook A través de YouTube Y por las diferentes plataformas Bienvenidos también A este servicio De día lunes De la Iglesia Misión Cristiana De Restauración Y Vida A quien Hermanos Le damos la bienvenida A todos ellos también Que son personas Que nos ven En diferentes partes Del mundo Y se gozan Con los que se gozan Amén Vamos a abrir La palabra del Señor Y lo vamos a hacer En el libro De los Salmos Salmo 42 Vamos a leer Salmos capítulo 42 Salmos capítulo 42 Salmo muy preciosísimo Hermano Precioso ese Salmo Escrito en el Salmo 42 Y esta vez Lo vamos a hacer Antifonalmente O sea lo vamos a leer Todos juntos Todos juntos ¿Sabe por qué? Porque cuando las cámaras Toman El que está presidiendo La voz sale Pero la suya no sale Entonces se escucha Un espacio vacío Y más cuando usted No levanta la voz Leyendo el Salmo Entonces se escucha Se ve el espacio Bien fuerte ahí Entonces para que ellos También disfruten La palabra del Señor Lo vamos a hacer Antifonalmente Todos a una sola voz Toditos hermanos Lo vamos a leer Para la gloria del Señor Y la palabra del Señor Se lee tal y como Hemos descrito Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Que a la letra dice Todos juntos Como el siervo brama Por las corrientes De las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed De Dios Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Fueron mis lágrimas Mi pan De día Y de noche Mientras me dicen Todos los días Donde está tu Dios Me acuerdo de estas cosas Y derramo mi alma Dentro de mí De como yo fui Con la multitud Y la conduje Hasta la casa de Dios Entre voces De alegría Y de alabanza Del pueblo en fiesta Porque te abates Oh alma mía Y te turbas Dentro de mí Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía Y Dios mío Dios mío Mi alma Está batida en mí Me acordaré Por tanto de ti Desde la tierra Del Jordán Y de los hermonitas Desde el monte Mizar Un abismo Llama a otro A la voz De tus cascadas Todas tus ondas Y tus olas Han pasado sobre mí Pero de día Mandará Jehová Su misericordia Y de noche Su cántico Estará conmigo Y mi oración Al Dios de mi vida Diré a Dios Roca mía ¿Por qué te has olvidado De mí? ¿Por qué andaré yo Enlutado Por la opresión Del enemigo? Como quien hiere Mis huesos Mis enemigos Me afrentan Diciendo cada día ¿Dónde está tu Dios? Todos juntos El once ¿Por qué te abates Oh alma mía? ¿Y por qué te turbas Dentro de mí? Espera en Dios Porque aún He de alabarle Salvación mía Y Dios mío Gloria al Señor ¿Por qué se abate Nuestra alma? Si aún tenemos Que adorar A ese Rey Dios todo Poderoso En esta hora Vamos a orar Para luego ceder el tiempo A nuestros hermanos Músicos Para que ellos También a través De la alabanza Podamos todos juntos ¿Verdad? Entonar alabanza De júbilo Y de adoración A nuestro Rey Y Salvador Jesucristo Padre gracias Te damos Señor Por habernos permitido Señor de la Gloria Abrir tu palabra Señor Gracias Porque eres bueno Señor Para con cada uno De los que estamos En este lugar Ahora te pedimos Señor Que nos administres A través De la alabanza Señor Y que podamos Todos juntos Señor El grupo Y todo el pueblo Y los servidores Dios mío Todos los que estamos En este lugar Incluso los televidentes Padre de la Gloria Gozarnos en la alabanza Te lo pedimos En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Nombre Que es sobre todo nombre Gracias Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Señor Y amén Dios le bendiga Si dejamos al grupo Con todos nosotros Gloria al Señor Que se nos bendiga hermanos En esta noche Que se nos bendiga más Aleluya Cuando están contentos hermanos Cuando están felices En esta noche Aleluya Dice esta alabanza Que nosotros queremos cantarle En la presencia de Dios Solo Dios Hace el hombre feliz Cuando lo creen hermanos Amén Solo Dios nos hace feliz Y solo Dios Nuestro ayudador Nuestro sustentador Él es nuestro todo Por eso merece honra Y gloria En esta maravillosa noche Yo sé que este pueblo Trae un su alabanza Para Él Con todo su corazón Sus fuerzas Y cantémoslo con todo el corazón Aleluya Solo Dios Hace el hombre feliz Solo Dios Hace el hombre feliz La vida pasa Todo se acaba Solo Dios Hace el hombre feliz Solo Dios Hace el hombre feliz Solo Dios Hace el hombre feliz Solo Dios La vida pasa Todo se acaba Solo Dios Hace el hombre feliz Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede Salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede Salvar al pecador Y si tú vienes A Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede Salvar al pecador Y si tú vienes A Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede Salvar al pecador Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque conmigo está Venceré Vencerás Venceré Vencerás Venceremos En el nombre de Jesús Venceré Venceré Porque Él conmigo está Venceré Vencerás Venceré Vencerás Venceremos En el nombre de Jesús Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él conmigo está Venceré Vencerás 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 En el nombre de Jesús No hay Dios Tan grande Como tú No lo hay No lo hay No lo hay No hay Dios Tan grande Como tú No lo hay No lo hay No lo hay No hay Dios Que puede hacer las obras Como las que haces Como las que haces tú No hay Dios Que puede hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios No hay Dios No hay Dios No hay Dios Dios te puede hacer las curas como las que haces en mi corazón En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, pues grito ya vive En mi corazón hay banderas de amor, que todos vean, que todos vean Que todos vean hasta la paz, hasta arriba, que todos vean, pues grito ya vive Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has amado, Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has amado, Jesús yo te amo a ti Jesucristo yo te amo, Jesucristo yo te amo, yo te amo a ti, por tu amor, tu me es amado, Jesucristo yo te amo a ti. Te amo gracias al Señor, te amo gracias, te amo gracias, déramos gracias al Señor, te amo gracias al Señor. Por la mañana, las aves están, las alabanzas, a Cristo, salvador, Señor hermano, que no pasas, las alabanzas, a Cristo, salvador. Temos gracias al Señor, damos las gracias, damos gracias, que en tu Padre, tenemos las gracias al Señor, damos gracias, que en tu casa, por la mañana, las aves están, las alabanzas, a Cristo, salvador, Señor hermano, que no pasas, a Cristo, salvador, Señor. Te damos gracias a ti Señor Te damos gracias a ti mi amado por este momento Señor Solo tu Señor mereces honra y gloria Señor Gracias Señor por esta oportunidad tan especial Señor amado Levanta una alabanza en tu corazón en esta hora donde se encuentra Y dile al Señor te doy gracias a ti Señor Por todo lo que tú has hecho Señor hasta aquí Señor estoy de pie en tu presencia Y te doy gracias por eso Señor amado, aleluya En esta noche queremos levantar en lo alto el nombre de Dios Todopoderoso Y vamos a decir tu nombre levantaremos Tu nombre Señor exaltado en todo tiempo En los momentos difíciles Señor hay una alabanza En los momentos más críticos Señor eterno hay una alabanza de tu pueblo Señor El enemigo quizás pensó que por medio de este tiempo Tus hijos Señor no podrán levantar una alabanza Pero aquí hay una pueblo que adora en espíritu y en verdad tu presencia Señor amado ¡Aleluya! 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 Tu nombre levantaré Me detenido Me hartaré Me detenido Sólo lo adoraré Te agradezco que vivieras Que vinieras a mi salvaje A tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, yo te agradezco en tu presencia Señor, agradezco que mi vida esté. Que tú me has salvado Señor amado, que vinieras a salvarte, si Señor, dejaste el trono para tu 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 trono. Que la cruz de tu trono para tu trono para tu trono para tu trono para tu trono. Que la cruz de tu trono para tu trono para tu trono para tu trono. A tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, yo te agradezco que mi vida esté. Que vinieras a salvarte, me deleito en adorarte, yo te agradezco que mi vida esté. Que vinieras a salvarte, yo te agradezco que mi vida esté. Que vinieras a salvarte, yo te agradezco que mi vida esté. Que vinieras a salvarte, yo te agradezco que mi vida esté. Que vinieras a salvarte, yo te agradezco que mi vida esté. Que vinieras a salvarte, yo te agradezco que mi vida esté. Que vinieras a salvarte, yo te agradezco que mi vida esté. Señor Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Con tu poder Me has levantado Ingloria a Dios 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 Tu sangre Tu sangre me has salvado Porque fuiste Porque fuiste Involado Ingloria a Dios 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 Tu estás aquí Señor Abrázame Ingloria a Dios Ingloria a Dios Ingloria a Dios Santo, santo Ingloria a Dios Ingloria a Dios Ingloria a Dios Busca en tu rostro Hoy me arrepiento Ingloria a Dios Ingloria a Dios Ingloria a Dios San 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 a Dios hoy nos mostramos en la presencia de Dios aquí estamos en tu presencia aquí está nuestro corazón nuestro mente aquí está nuestro espíritu Señor y alabamos a ti maravilloso oh poderoso Rey de Reyes y Señor de señores oh tú eres nuestro todo Señor amado aleluya, aleluya, aleluya sana nuestra tierra con tu amor Señor sana nuestra tierra Señor te lo pedimos sana nuestra tierra Señor hoy nos humillamos ante ti nos humillamos ante ti Señor nos humillamos ante tu presencia nos humillamos ante tu grandeza Señor nos humillamos ante ti Señor de la gloria nos humillamos Señor porque nada somos sin ti nada somos sin ti nada somos sin tu amor nada somos sin tu misericordia nada somos sin tu gracia Señor nada somos si tú no estás con nosotros en este lugar por eso nos humillamos Señor ante ti lo reconociendo Señor de la gloria eres el único que puede sanar nuestra tierra Señor nuestras naciones eres el único que puede sanar al mundo entero Señor por eso hoy nos humillamos delante de ti nos humillamos delante de ti nos humillamos delante de ti Señor Dios mío en reverencia a ti Señor como Rey y Salvador de nuestra vida como Rey y Salvador de nuestra vida como Rey y Señor de nuestra casa como Rey y Señor de nuestra vida Dios mío nadie dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario sólo tú entregaste tu vida por nosotros Señor sólo tú entregaste tu vida y hoy nos humillamos delante de ti sana nuestra tierra sana nuestros lugares Señor sana nuestros hogares Dios mío en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret hoy nos humillamos a ti Señor ante un ser supremo ante un ser real y poderoso tú eres poderoso para sanar Señor eres poderoso Dios mío para libertar Señor y sanar nuestras naciones para sanar y libertar Señor a ti nos humillamos y solamente a ti Señor sólo a ti nos humillamos sólo a ti Señor nos postramos sólo a ti Señor invocamos en esta noche sólo tu nombre es invocado Jesús sólo tu nombre es invocado Rey sólo tu nombre es invocado Cristo tu nombre es invocado en este lugar porque tú diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario entregaste tu vida entregaste tu vida por nosotros tal vez muchos de los que estamos aquí Señor ya no estuviéramos pero por tu gracia por tu amor y por tu misericordia aún respiramos y aún podemos levantar nuestras manos en gratitud delante de ti Señor porque has cumplido tu promesa en nuestra vida Señor has cumplido Señor tu propósito establecido para con cada uno de los que estamos en este lugar y por eso nos humillamos y te damos gracias Señor no tenemos otra cosa más que decirte gracias gracias Señor dígale a Señor gracias Señor si usted quiere llorar llore dígale gracias Señor porque me has sanado porque me has libertado porque me has dado vida Señor porque tengo fuerzas aún todavía para poder adorar y exaltar tu nombre gracias Señor gracias Rey de Reyes y Señor de Señores porque no hay nadie como tú Señor porque cuando todos dijeron no se puede tú dijiste si se puede porque cuando todos cerraron las puertas tú abriste las puertas Señor para que nosotros entráramos al lugar santo a adorar y exaltar tu nombre Señor cuando todos huyeron tú estuviste con nosotros Señor gracias Señor por estar con nosotros gracias Señor gracias por estar con nosotros en este lugar bendice a mis hermanos que hoy nos reunimos en este lugar a los que se van a reunir mañana el viernes Señor a los que los están viendo en diferentes partes del mundo bendícele Señor y sana su vida su tierra su lugar Señor para la gloria y la honra de tu nombre Señor gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén Señor y amén dale un fuerte aplauso al Señor fuimos muy contentos porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia hasta el día de hoy Él nos ha guardado en el hueco de su mano hasta el día de hoy el Señor ha estado con cada uno de ustedes ha estado con nosotros y nos ha guardado para la gloria y la honra de su nombre vamos a orar para recoger los diezmos y las ofrendas verdad del Señor no sin antes no sé si hay alguien que nos visite hoy sé que la semana pasada hubieron visitas pero no sé si hay alguien hoy que nos visite alguien que tengamos que nos esté visitando hay alguien hoy todos somos de casa no hay nadie más que nos esté visitando pareciera una locura lo que su servidor va a hacer pero lo vamos a hacer no rompiendo los protocolos esa alabanza siempre la cantábamos cuando todos estábamos reunidos en este lugar antes de recoger la ofrenda pero hoy no lo vamos a saludar la mano no podemos hacer esto excepto las familias que están en familia lo van a poder hacer pero aquellos que están ahí usted puede levantar su mano a su hermano y decirle Dios le bendiga desde donde usted se encuentra yo no le pido a mano cantemos esa alabanza bienvenido a la iglesia del Señor y cuando vayan a dar el abrazo los familiares que se lo den pero usted que está en su banca ahí usted que está en su banca mire parece una locura esto pero es revivir momentos lindos cuando todos los sectores estábamos reunidos bienvenido a esta iglesia es muy pero muy lindo déjalo con todo su corazón al Señor si tu corazón es como el tío dame la mano solo salúdeno diganle bienvenido hermano gloria al Señor amén dame la mano si Señor si usted tiene a su familiar salúdeno pero usted que no tiene a su familiar solo salúdeno que Dios te bendiga hermano le dame su mano ahí para la gloria del Señor el Señor ha sido bueno para cada uno de nosotros si Señor amar y todo cambiará amar y así comprenderá la alegría de ella Dios te ama yo te amo y vamos siempre así Dios te ama yo te amo y vamos si Señor te amo gloria al Señor mi hermano te amamos te amamos si porque te queremos a ti como rey salvador de nuestra vida Señor si Señor te amo si Señor mi hermano te amamos porque tengo al Señor todos nosotros por la fe todos nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti aunque su rocio no se ve sabemos que tú estás aquí todos nosotros por la fe nos acercamos si Cristo Cristo ahí aunque su rocio no se ve sabemos que yo es mi casa aquí Jesús está aquí aleluya mire lo que quieras Jesús está aquí mire lo que quieras el que le podes Jesús está aquí mire lo que quieras mire lo que quieras mire lo que quieras Jesús está aquí pidamos lo que queramos para la gloria del Señor es bueno nuestro Rey y Salvador es muy bueno así que vamos a orar para recoger los diezmos y las ofrendas del Señor si usted quiere diezmar los sobres están en la parte de atrás ponga su nombre completo no firma sino su nombre eche su diezmo ahí si no le pone la cantidad no se preocupe los hermanos en contabilidad tomarán su sobre permanente y pasarán su cantidad directa ahí para que al final del año usted pueda recibir la carta que la iglesia siempre provee de sus diezmos que usted da a la iglesia así es que vamos a orar para recoger los diezmos y las ofrendas del Señor Padre que estás en los cielos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret te damos gracias Señor porque ha sido bueno y para siempre es tu misericordia Señor hoy te pedimos Señor bendice al dador alegre a nuestros hermanos Señor que estamos reunidos en este lugar que van a diezmar y ofrendar Señor te pedimos Padre derrama bendición hasta que sobreabunde sobre ellos Señor de una manera sobre pero sobrenatural gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén Señor y amén cantando y ofrendando para la gloria del Señor y con mi Dios yo saltaré los muros y con mi Dios ejércitos derribaré y con mi Dios yo saltaré los muros y con mi Dios ejércitos derribaré con mi Dios la gloria para la gloria para la gloria y con mi Dios puedo tomar con mis manos el arco de tu tronc eres escudo una roca mía eres la fuerza de mi salvación mi llanto mi llanto mi llanto refugio y mi fortaleza Él es libertad pero le cantamos una vez más con mi Dios y con mi Dios yo saltaré los muros y con mi Dios ejércitos derribaré aleluya y con mi Dios yo saltaré los muros y con mi Dios ejércitos derribaré van a irse a mis manos para la batalla puedo tomar con mis manos el arco de tu tronc eres escudo una roca mía eres la fuerza de mi salvación mi llanto mi llanto mi fortaleza Él es libertador Él es Él es libertador Amén Gloria al Señor déselo fuerte si es para el Señor estamos ya a punto de entrar al momento para recibir el consejo de la palabra del Señor no sin antes a los hermanos que necesitan mascarilla en la parte de atrás hay mascarilla también hay desinfectante si necesitan guantes en la parte de atrás también hay pero si alguien necesita pase allá protocolo está allá le pueden traer una mascarilla y desinfectante también para usted si lo necesita en esta noche cantamos la última alabanza hermano para luego ya poder recibir lo que es el consejo de la poderosa palabra del Señor cierre sus ojos prepara su corazón su mente para que sea Dios hablando a nuestra vida hoy que salgamos hoy transformados cambiados de este lugar sea Dios administrando nuestro corazón solo el sabe como usted y yo venimos a este lugar y a través de su palabra alimenta nuestra vida y lo fortalece para seguir hacia adelante luchando y peleando cierre sus ojos y dígale al Señor hoy y entremos a esa presencia poderosa esa presencia gloriosa preparando nuestro corazón para que la semilla hoy de la palabra llegue a nuestra vida y nos alimente mientras vayamos para nuestras casas y poder llevar su palabra en nuestros corazones y orar de alabanza al Señor oh prisión nombre sin igual y entre en la presencia y entre en la presencia del Señor con gratitud adórale y alza tu voz y alza tu voz con jubilón dad gloria y honra y honra y alabanza al Señor oh 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 Y nada recibió Bendiga hermanos esta hora de la tarde Le damos gracias al Señor que nos permite estar en este lugar Bienvenidos hermanos al sector de Culmor Hermanos sector número uno hermanos de la iglesia En este día lunes que le ha tocado hermanos como sector Hermanos ofrecer servicio de alabanza al Señor Día mañana estaremos con el sector de Alexandria unido con Arlington Y cerraremos el día viernes hermanos esta victoria Digo esta victoria hermano porque estamos en victoria Que Dios nos permita hermano estarle alabando y glorificando al Señor Vamos a aprovechar el tiempo y nos vamos a ir a la Biblia Hermanos el primer libro de la Biblia hermanos Génesis para la honra y gloria del Señor Se ubica en el capítulo 22 Porción muy hermanos conocida Y se va a ubicar en el versículo 1 hermanos al 10 También Dios bendiga a los que están sintonizando hermanos Este servicio a través de la página hermano Cibernética hermanos donde está llegando esta señal Hasta su casa a su familia También aquellos que nos sintonizan a larga distancia Que el Señor les bendiga grandemente Lo tenemos Leemos la palabra hermanos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dice de la manera siguiente Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo a Abraham Y él respondió en mi aquí Dijo toma ahora a tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a la tierra de Moriath Ofrécelo allí en el ocato Sobre uno de los montes Que yo te diré Y Abraham se levantó muy de mañana En albardó su asno Y tomó consigo dos siervos suyos Y a Isaac su hijo Y cortó leña para el holocausto Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Y al tercer día alzó Abraham sus ojos Y vio el lugar de lejos Entonces dijo Abraham a sus siervos Espera aquí con el asno Y yo y el muchacho iremos hasta allí Adoraremos y volveremos a vosotros Y tomó Abraham la leña del holocausto Y la puso sobre Isaac su hijo Y él tomó en su mano el juego y el cuchillo Y fueron ambos juntos Entonces habló Isaac a Abraham su padre Dijo padre mío Y él respondió en mi aquí mi hijo Y él dijo he aquí el juego y la leña Mas donde está el cordero para el holocausto Y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto Hijo mío E iban juntos Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho Edificó allí Abraham un altar Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo Y lo puso en el altar sobre la leña Y extendió Abraham su mano Y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo Padre que estás en los cielos Esta hora de la tarde Dios mío Te damos gracia Te damos a ti la honra La gloria soberano Dios Señor Te damos a ti Dios mío Señor Toda exaltación porque tú Dios mío Señor Eres bueno y para siempre es tu misericordia Muchas gracias por permitirlo Estar Dios mío Señor Esta tarde adorándote Señor Delante de tu presencia A ti Dios mío sea todo Honor y gloria Por los siglos de los siglos Amén Siéntese Quisiera hermanos Usar este tiempo que nos resta Predicar esta palabra hermanos Bajo el tema Hermanos Dios ordena a Abraham Que sacrifique a su hijo Oiga esto Dios ordena a Abraham Dios ordena a Abraham Que sacrifique a su hijo Isaac Dios ordena Una de las hermanos Cosas maravillosas de parte de Dios Es que Dios hermanos Es que Dios hermano siempre hermanos da orden A veces las órdenes Casi siempre hermanos para nosotros los seres humanos Es muy difícil hermanos Es muy difícil hermanos Poder hermano Llevarlas a la obediencia Es muy difícil hermanos Poder hermano Confrontar Confrontar O poder hermano Completar O poder hermano Complacer O hacer hermano Lo que se nos ordena hermano En toda la vida Estamos hermanos Yo no dijera que en este tiempo Yo dijera que hace mucho tiempo atrás Nos hemos acostumbrado Vivimos hermanos en un mundo Vivimos hermanos bajo hermanos Un medio que nos rodea En todos los aspectos Vivimos hermanos En una situación hermanos Que hace muchos años atrás Muchísimos, muchísimos años atrás El mundo en el cual hermanos habitamos Es un mundo hermanos Que está hermanos arreglado Un mundo hermanos que está amañado Estamos hermano En un sistema En el área gubernamental En un sistema hermanos Donde los gobiernos Sobre la faz de la tierra En el mundo entero Son gobiernos hermanos Amañados Oiga amañados No estoy diciendo mañoso Amañados Tenemos hermanos Sistemas de seguridad Sistemas de justicia Sistemas de seguridad Amañados Tenemos una justicia Amañada Hay millones de personas Sobre la faz de la tierra En el mundo entero Clamando justicia Pero la justicia no se hace No llega Porque está amañada Tenemos hermanos Ejemplos Conocemos de historia Como la justicia está amañada Hay personas Que están presas Y no debieran de estar presas Y hay personas Que están libres Y debieran de estar presas ¿Por qué sucede esto? Porque hermanos Tenemos alrededor nuestro Sistemas amañados ¿Usted cree pastor? Claro El año pasado No recuerdo el mes Nuestro presidente De esta nación Liberó a una mujer En Florida Una mujer que hizo Hermanos Un fraude millonario Al departamento De salud Creo que para estar Más seguro Enfocado Creo que hermanos Fue Al departamento Hermanos De Medicare Esa mujer Hermano Pasó un proceso En cortes Y al finalizar Hermanos Su proceso De justicia Fue encarcelada Pero por una gran cantidad De años El año pasado El presidente De la nación A principios del año Hermano Usando Su Su poder Ejecutivo La liberó De la cárcel Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos gobiernos Amañados Sistema Hermanos De justicia Amañado Sistemas Hermanos En la economía Amañados ¿Por qué todo esto Hermanos Ha llegado Hermanos A esas Corrientes Difíciles Que en muchos De los casos Perjudican Hermanos A los más humildes Si ustedes Buscan Todos los que Liberó El presidente De esta nación Fueron solo Personas Hermanos De acuerdo Hermano A su A su posición Liberó Un sinnúmero De personas Y ni una De ellas Hermanos Merecía Tal acción Pero si usted Lo oye Expresarse Está Hermanos Aplicando La seguridad Para esta nación Está Hermanos Cerrando Los ángulos Hermanos Para todo Aquello Hermano Que Que es Delictivo Pero Hace Uso De sus Facultades Para liberar A la Delincuencia Se da cuenta A eso Es el sistema Amañado Desgraciadamente Y tengo Que usar Esa frase Desgraciadamente Estamos Estamos tan Habituados A vivir Hermanos Bajo Estos Sistemas Bajo Esa Hermanos Almósfera De injusticia De De romper Los protocolos Establecidos Hermanos 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 A través De la Palabra De Dios La Biblia Habla Hermanos Que en el Tiempo De Moisés Dios Le dio Hermanos Leyes A Moisés Para el Pueblo De Israel Nosotros Podemos Ver A través De la Biblia En aquel Tiempo Hermanos La Delincuencia El que Se robaba Hermanos Un buen Era Hermano Castigado Usted Lo puede Ver Moisés Dándole Leyes Al Pueblo De Israel Moisés Estableciendo Hermanos Hombres Que Pusieran Hermano Justicia Justicia Hermanos Decretada Por Dios Y cuando Ahora yo Digo Hemos llegado A tiempos Donde Todo este Sistema Amañado Donde Todo este Sistema Hermanos Injusto Donde Todo este Sistema Hermanos Donde El hombre Tiene Problemas Serios Tenemos Hermanos Problemas Hermanos En En Reconocer Que hay Un Orden Hermanos Establecido Que Dios Dice en su Palabra Que Dios No puede Ser burlado Todo lo que El hombre Sembrare Eso Segará Siembra Injusticia A través De la Carne Baja Cegar Injusticia Dice el Apóstol Pablo A los Gálatas Cuando yo Leo Este Capítulo 22 Del Libro De Génesis Me Encuentro Hermanos Con Un Hombre Que Dios Lo Sacó Hermanos Según El Capítulo 12 Versículo 1 Nosotros Al llegar Aquí Creemos Que Esta Es la Única Prueba Que Abraham Tiene Pero En el Capítulo 12 Versículo 1 Encontramos Hermanos A Dios Hablándole Abraham Y le Pide Hermanos En aquella Ocasión Algo Hermano Que Humanamente Es muy Difícil Para el Hombre Poder Abandonar Allá Le Dice En el Capítulo 12 Versículo 1 Si usted Lo Quiere Ver Abraham Abraham Sale De tu Tierra Y de tu Parentela Es difícil Las dos Cosas Que Dios Le pide Abraham Que Abandone Su Tierra Y que También Deje Su Parentela Pero Pero también Le dice En ese Capítulo Versículo 2 Y haré de ti Una nación Grande Y te Bendeciré Y te Y te Bendeciré En gran Y te Engrandeceré Tu nombre Y será Bendición Versículo 3 Y bendeciré A los Que te Bendijeren Y a los Que te Maldijeren Maldeciré Y será Bendita En ti Todas las Familias De la Tierra Hay una Promesa Hay un Pacto De Dios Para Abraham Hay una Promesa Grande Para Abraham En Él Hay una Bendición Para todas Las familias En Abraham Pero que Tenía Que hacer Este hombre Para alcanzar Esas bendiciones De Dios Bendiciones Que no eran Solo para Él Sino Que iban a Ser Hermanos En Abraham Benditas Todas las Familias De la Tierra Pero que Tenía Que dejar Tiene Que dejar Su Tierra Y su Parentela Dios Quiere Bendecir La Iglesia Gracias Por la Hermana Que dice Amén Dios Quiere Bendecir La Iglesia Dios Quiere Bendecir Su Pueblo Pero igual Observar Observar Analizar Una de las Pruebas Hermanos Poco Común Difícil De Comprender Difícil Hermanos De Contemplar Y dice Aconteció Después De estas Cosas Que Probó Dios Abraham Probó Dios Abraham Y le Dijo Abraham Y él Respondió Enme Aquí Y dijo Toma Ahora A tu Hijo Tu Único Hijo Isaac A quien Amas Y vete A tierra De Moriad Y ofrécelo Allí En Holocacto Sobre Uno De los Montes Que Yo Te Diré Esto Está Duro Esto Es Difícil Aquí Hay padres De Familia Si Esto Pero Dios Da Una Orden Orden Dios Ordena Abraham Que Sacrifique A Isaac Su Hijo Su Único Hijo Al Que Amas Si Porque Está Hablando Hermanos Del Hijo Prometido Al Que Amas Según Hermanos Dice La Palabra De Dios Abraham Hermano Se Le Ordenó Que Sacrificara A Su Hijo Isaac El Asunto Central Y Fundamental En estos Dos Aspectos Ilustra La Medida Hermano De Dios Al Tratar Con Todos Los Creyentes Todos Los Creyentes Debemos De Sacrificar Hermano Algo Hermano Para Dios Si Todos Tenemos Tenemos Que Sacrificar Algo Para Dios A veces Nos Parecen Muy Grandes Los Sacrificios Tener Que Dejar Lo Que Yo Pienso Tener Que Dejar Lo Que Yo Opino Tener Que Dejar Lo Que Yo Creo Tener Que Dejar Lo Que Yo Siento Si Abraham Toma A Tu Hijo Isaac Tu Único Hijo Al Que Abraham Abraham Se Le Llamas Como Se Le Llamas En La Biblia Se Le Llamas El Padre De La Fe Si El Padre De La Fe Pero En Esta Tarde Vamos A Conocer En Abraham Tres Reglas Fundamentales Hermanos Que Dios Demanda A Nosotros Los Cristianos Además De Que Dios Demanda Fe También Demanda Obediencia No Lo Creen Dios Bendiga La Hermana Que Dice Amén Demanda Fe Demanda Obediencia Y También También Hermanos Demanda Hermanos De Parte De Nosotros Obra Hermano Dignas Hermano De Ser Justificada Hermano De Parte De Dios Sigo Versículo Tres Y Abraham Se Levantó Muy De Mañana Y El Nalbardó Su Asno Y Tomó Consigo Dos Siervos Suyo Y Isaac Su Hijo Y Cortó Leña Para El Holocato Y Se Levantó Y Jue Al Lugar Que Dios Le Dijo Que Está Haciendo Abraham En el Versículo Tres Que Hace Está Hermanos Obedeciendo A la Orden De Dios Está Hermanos Dando 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 Paso Dando Inicio A la Orden Que Dios A Hermanos Mandado Abraham Si Sigue diciendo El versículo Hermanos 4 Y Y Y al Tercer Día Alzó Abraham Sus Ojos Y Vio El Lugar De Lejos Si Dirección Dios Le Estableció Abraham Un lugar Donde Ir A Ofrecer Ese Sacrificio No Era En Cualquier Parte Era Un Lugar Específico Que Dios Hermano Escogió Era Un Lugar Hermano Determinado No Era Que Dios Dijo Hermano Sacrificame A Isaac En Cualquier Lugar Ahora Mismo En Estos Tiempos Que Estamos Viviendo Yo Ahora Casi Solo Paso Pegado En El Teléfono Contestando Hermanos Que Me Llaman Y Algunos Llamándole Yo Y Hay Tantas Variantes En El Pueblo De Dios Tantas Ideas Hermano Y Como 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 Es El 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 Desarrollo Del Servicio Ahora Todavía Hay Gente Todavía Hay Hermanos Que No Saben Yo No Se Las Creo Yo No 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 Yo No La Creo Este Es El Tercer Servicio Que Desarrollamos Con Culmo Así Que Yo No Creo Esos Hermanitos O Hermanita Que Me Llaman Para Ver Cómo Cómo Es La Cosa Del Servicio Hay 10 Maneras De Darse Cuenta Tuvimos Una Reunión De Líderes Y Los Líderes Tuvieron Que Haber Llevado La Forma Cómo Se Iban Desarrollar Este Es El Tercer Servicio Que Tenemos Si No Vienes Te Conectas Allí Y De Allí Te Estás Dando Cuenta Si No Te Conectas Allí Y No Te Dijo El Líder Le Preguntas A Con Cualquier Hermano No Platicas Y Te 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 No Saben Allá De Repente Me Sale Otro Es Que Aquí Estoy A ver Que Dice Dios Miren Dios Ya Habló La Biblia Dice Que Dios Habiendo Hablado Hermano En Otro Tiempo Por Medio De Los Profetas Dios Ya Habló Ahora Nos Habla A Través De Jesucristo Su Hijo Eso Dice La Palabra Así Es Que Ah No Todavía Hay Muchos Ahí Esperando A Ver Que Dice Dios Yo Tengo Tiempo Escuchar Esa Frase Hermano Y Que Hace A Ver Que Dice Dios Ahí Estoy Orando A Ver Que Dice Dios Dios Ya Día Dio Una Orden Dios Día Día Dio Orden Dice Dice El Versículo Hermanos 4 Al tercer Día Alzó Abraham Sus Ojos Y Vio El Lugar De Lejos Entonces Dijo Abraham A Sus Siervos Espera Aquí Con El Asno Y Hoy El Muchacho Iremos Allí Y Adoraremos Y Volveremos Ahora Que Está Diciendo Hermanos Abraham Este Versículo 5 Y Le Dice A Los A Los Siervos A Sus Criados A Sus Trabajadores Después Que Ha Caminado Tres Días Tres Días Tres Ajá Y No Ha Llegado Donde Dios Le Dijo Que Fuera Hermanos A Ofrecer E Sacrificio Tres Días Y Él Alza La Mirada Y Divisa El Lugar Si Y Le Dice A Los Trabajadores Suyos Quedados Aquí Ustedes Dos Y El Asno Y Yo Y El Muchacho Iremos Allí Y Volveremos ¿Qué Es Eso ¿Qué Dijo Allá Eso Es Fe Eso Es Fe Porque Él Sabe La Petición Que Dios Le Ha Pedido Es Es Sacrifique A Isaac Pero Él Le Dice A Los A Los Criados Quédense Ustedes Aquí Con El Asno Y Hoy El Muchacho Iremos Allí Y Adoraremos Y Volveremos Él Va A Sacrificar A Isaac Pero Sabe Que En Ese Caminar Dios Proverá Del Cordero Para El Sacrificio Pero Tiene Que Llegar Allá En Obediencia A La Orden De Dios Si Tenemos Un Sistema Amañado Gobierno Amañado Sistema De Justicia Amañado Sistema Económico Amañado Y Desgraciadamente Tenemos Una Iglesia Amañada Si Porque Está Amañada La Iglesia Porque Dios Dice Una Cosa Y Yo Pienso Otra Porque Dios Ha Establecido Una Cosa Y Yo Hago Otra Saúl Saben Que Hizo Saúl Saben Verdad Saúl Dios Le Habló A través Del Profeta Samuel Y le Dijo Que Fuera Y Destruyera Amalek Y Todo Hermano Los Amalecitas Saúl Mata Mujeres Mata Niños Mata Vaca Mata Todo Si Y Saúl Va Estaban Una Vaca De Este Tamaño Bien Gordas Y Saúl Dice No Estas Vacas Son Para Ofrecérsela En Sacrificio A Jehová Van Con Nosotros Se Da Cuenta No Mereció Dice El Versículo Hermanos 6 Y Tomó Abraham Después Dejar A Los Dos Siervos Suyos Y Tomó Abraham La Leña Esta Leña Iba En El Asno Que Conocemos Nosotros Como Burro Ese Era El Que La Llevaba Pero Como Él Lo Deja Allí Con Los Criados Se La Quita Del Lomo Al Asno Hermanos Y Hermanos Dice La Palabra Y Tomó Abraham La Leña Del Olocato Y La Puso Sobre Isaac Su Hijo Y Tomó En Su Mano El Juego Y El Cuchillo Tres Artículos Tres Artículos Tres Elementos Que Eran Indispensables Hermanos Que Fueran Llevados Por Abraham A Que Lugar Leña Juego Y Cuchillo Leña Juego Y Cuchillo Isaac Lleva La Leña En Su Espalda Abraham Lleva El Juego Y Lleva El Cuchillo Y Vamos A Caminar A Donde Para Para Donde Van A Para Donde Dios Dijo Para Donde Dios Dijo Para Donde Dios Dijo Para Donde Dios Dijo Hay Que Obedecerle A Dios Hay Que Ser Obediente Hay Hay Tener Fe Pero Hay Que Ser Obediente Fe Y Obediencia Fe Y Obediencia Ajá Si Allí no dice Que Isaac De repente Se cansó De ir cargando Esa leña En la espalda Ajá Ni Le Dijo Abraham Ay Padre Ya No Puedo Con Esta Leña Porque No Lo Hacemos Aquí No No Lo Vamos A Hacer Aquí Allá Dijo Dios Allá Se ve El Lugar Segui Caminando Sí Sector De Tundo Está Aquí Los Lunes Ajá Este Es El Tercer Servicio Ajá Y Hay Uno Aleluya Ajá Aquí Estoy A ver Qué Dice Dios En La Casa Es Que Aquí Oro Sí Ajá Ahorita Ya Están Unos Orando A ver Qué Dice Dios Ajá Sí Y Dios Nos Ha Abierto Puertas Aquí Para Que Aquí Le Adoremos Los Lunes Ajá Sí Ajá Pero Es Que Mi Fe Es Gracias Ajá Sí Y No Vienen Los Lunes Porque Tengo Una Fe Extraordinaria Ajá Tengo Una Fe Como Dice La Biblia Como Un Grano De Mostaza Pero Esa Fe Es Tan Gran Ajá Sí Y Como Es Tan Grande Mi Fe Ajá No Concibo Cómo Voy a Adorar A Dios Que Basta Por Medio Ajá No Concibo Cómo Adorar A Dios Ajá Con Guantes En Mis Manos No Concibo Cómo Adorar A Dios Con Una Mascarilla Sigue Diciendo El Versículo Hermano 7 Entonces Habló Isaac Abraham Cuando Van De Camino Su Padre Entonces Habló Isaac Abraham Su Padre Y Dijo Padre Mío Y Él Respondió En Mi Aquí Mi Hijo Y Él Dijo Es Aquí El Juego Que Tú Traes La Leña Que Yo Llevo Dónde Está Dónde Está El Cordero Para El Holocato Viene Una Repuesta De Fe Y Respondió Abraham Dios Se Proverá Del Cordero Para Para El Hijo Mío E Iban Juntos Dios Dios Se Proverá Del Cordero Es Una Fe Hermanos Una Fe Hermanos Única Pero Como Es De Grande La Fe De Abraham También Es De Grande Hermano Su Obediencia Qué Rápido Se Pasa El Tiempo Ya Estamos A Las Ocho Y Media Nueve Y Media Perdón Y Dice Hermanos El Versículo Nueve Y Cuando Llegaron Al Lugar Que Dios Le Había Dicho Edificó Allí Abraham Un Altar Compuso La Leña Y Ató A Isaac Su Hijo Y Lo Puso En El Altar Sobre La Leña A Lo Que Venimos Dijo Abraham A Lo Que Dios Mandó Hermanos Traspásese Un Poquito Usted Que Es Padre Y Es Madre Comience A Arreglar El Altar De Sacrificio Y Estar Medio Usted Comience Comience A pensar Eso A Preparar El Altar A Comodar La Leña Si Y El Tiempo Se Va Agotando El Tiempo Se Va Achicando Psicológicamente Hermanos Es Desgarrador Para Un Padre Que Ha Esperado Hermanos Montones De Años Para Que Se Cumpla La Promesa De Dios En Darle Un Hijo Abraham Y Que Hermanos Se Se Ha Enamorado Tanto Y Que Lo Quiere Tanto Dios Dice Allí Al Hijo Que Tú Amas Si Y Que Ahora Ha Llegado El Momento Este Tan Difícil Pudiera Ya Decirlo Yo Humanamente De Estar Preparando Hermanos El Altar De Estar Acomodando Hermanos La Leña De Estar Acomodando Hermanos Allí La Leña Que Que No Quede Nada Hermano Que Se Haga Una Cama Hermanos Allí Bien Hecha La Leña Bien Puesta Para Que Cuando Se Ofrezca Este Holocato A Jehová De Los Ejércitos Hermano Todo Esto Se Ha Consumido Esto Está Duro Y Él Sabe Que No Es Un Corderito El Que Va A Acostar Allí Está Consciente Hermanos Que No Es Hermano Un Corderito Hubiera Sido Fácil Para Él Él Sabe Que A Quien Va A Acostar Allí Y Que Cuando Esté Acostado Allí Tiene Que Desgollar A Su Hijo Porque Dios Le Ha Ordenado Si Sabes Quien Quien Es El Único Que A A Esto Saben No Saben Yo Sé Que No Saben Cristo Cristo Gloria a Dios Este Mundo Estaba Perdido Ustedes Estaban Perdidos Yo Estaba Perdido Ustedes Estaban Perdidos Y Dios Tiene Que Sacrificar Un Cordero Para Que Ese Cordero El Sacrificio De Ese Cordero Por Eso A Jesucristo Hermano El Cordero Inmolado Si El Padre Dios Padre Envía A Su Hijo De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Entregó A Su Hijo Amado Para 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 Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Más Tenga La Vida Eterna Dios Sacrificó A su Hijo Jesús El Hijo De Dios Lo Sacrificó Y Ahora Vemos Nosotros Nuevamente Un Sacrificio Similar De Padre A Hijo Tan Obediente Fue Cristo Al Mandato De Dios Como Tan Obediente Es Isaac A Las Indicaciones De Abraham Su Padre A Quien Le Pregunto ¿Dónde Está Un Jove ¿Dónde Está Un Jove ¿Dónde Está Un Jove Quiero Ver Un Jove A La Par De Su Papá De Su Mamá Aquí Están Chiquitos No Van Entender La Pregunta Aquí Una Niña Allí Otra Niña Allí 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 Atrás Están Los Más Grandes Si yo Le Preguntara A Los Dos Bustillos Que Están Allí Si Bustillos Padre Les pone Un Manojo De Leña En La Espalda Aquí Y Que Le Diga Camina Porque Te Voy A Sacrificar A Jehová Dios Me Ha Dicho Que Te Sacrifico No Se Lo Montan No Si 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 yo Estuviera Pequeño En La Edad De Esos Jóvenes Y Me Dice Papá Móndete Ese Paquete En La Espalda Porque Yo Llevo La Leña Y Llevo El Cuchillo Y Allá Te Voy A Desgollar Patita Paquete Quiero Tan Obediente Fue Cristo Jesús A Vuestro Padre Celestial Como Es Isaac Abraham Dice La Palabra De Dios Y Dice Hermanos Y Los Puso En El Altar Sobre La Leña Y Extendió Abraham Su Mano Y Tomó El Cuchillo Para Decollar A Su Hijo Ahí Estaba Isaac Acostadito De El Altar Obediente Ahí Estaba Abraham Posiblemente Con su Parazón Partido Pero Era Un Hombre De Fe Estaba Así Pero Él Estaba Esperando En Dios Todavía Pero Dios No Le Ha Hablado Y Él Tiene El Cuchillo Y Tiene Isaac Acostado Dice Que Que Alza Su Para Desgollar Cuando Uno Lo Desgollan Se Muere Pero Dice Que Cuando Está Así Así Viene Abraham Entonces El Ángel De Jehová Le Dio Le Dio Voces Desde El Cielo Y Dijo Abraham Y Él Respondió En Mi Aquí Y Dijo No Extiendas Tu Mano Sobre El Muchacho Ni Le Hagas Nada Porque Ya Conozco Que Temes A Dios Por Cuanto No Rehusaste Tu Hijo Tu Único Hijo Entonces Alzó Abraham Sus Ojos Y Miró Y Aquí A su Espalda Un Cordero Trabado En Un Czar Por Su Cuerno Y Fue Abraham Y Tomó El Cordero Y Lo Ofreció En Holocato En Lugar De Su Hijo Eso Lo Vio Abraham De Camino Versículo 5 Él Deja A sus A sus Criados Allí Le Dice Yo Y el Muchacho Iremos Adoraremos Y Volveremos Hasta Ahorita Aquí He Encontrado Un Abraham De Fe Un Abraham Obediente Hay Tres Reglas Fundamentales En El Evangelio Obediencia Fe Perdón Obediencia Y Sus Obras Que Tienen Que Ser Justificadas Santiago Capítulo Dos Allí Termino Dice Dice la Biblia Versículo 20 Más Quiere Saber Hombre Vano Más Quiere Saber Hombre Vano Que la Fe Sin obra Es muerta No No Fue Justificado Por Las Obras Abraham Nuestro Padre Cuando Ofreció A su Hijo Isaac Sobre El altar No 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 Actuó Juntamente Con Sus Obras Y Que La Fe Se Perfecciona Por Por Las Obras En Abraham Se Cumplen Estas Tres Reglas Fe Obediencia El Versículo 3 El Versículo 10 Donde Él Está Consumando La Orden De Dios En Ofrecer A Isaac En Sacrificio Al Capítulo 2 De Santiago Está Completando Abraham La Tercera Regla Fundamental Del Evangelio Las Obras Yo Actué Dice Abraham En Fe Actué En Obediencia Y Actué En Obras Si Iglesia Está Mañada Igual Que Este El Sistema Que Nos Rodea Tenemos Iglesia Llena De Fe Con Cero Obediencia Tenemos Iglesia Con Obediencia Sin Obra Tenemos Iglesia Con Obra Sin Obediencia Si Por Que Estamos Así Por Qué Por Qué Nos Hemos Acostumbrado Al Sistema En Que Dios Ha Establecido Un Sistema Dios Ha Establecido Un Sistema Si Fe Obediencia Sacrificio La Biblia Dice Sin fe Es imposible Agradar A Dios Sin Obediencia Es Imposible Hermanos Caer En Gracia Delante De Dios Noé Halló Gracia Delante De Dios Porque Noé Halló Gracia Delante De Dios Porque Obedeció A Dios A Noé Le decían Noé No va A llover Tan Loco Aquí No Llueve Yo sigo Clavando Porque Dios Me dijo Que Va A llover Yo sigo Poniendo Brea Porque Dios Me dijo Que Va A llover Yo sigo Colocando Rintana Porque Dios Me dijo Que Yo sigo Poniendo La puerta Porque Dios Me dijo Que Le pusiera La puerta Los hombres De ayer De Ayer Hacían Caso A Dios Si Hoy Tenemos Tanta fe Alguien Me dijo En días Pasados Si Dios Yo sé Que Dios Dirige Todo Yo lo Entiendo Efesios 4 11 Dice Que Él Él Constituyó A unos Pastores A otros Maestros A otro Evangelista A fin Hermano De Hermano Bendecir Desarrollar Hermano Pero Como Estamos Tenemos Una Iglesia Mañana Cuando Nos conviene Decimos Dios Dirige Todo Si Nosotros Necesitamos Instrumentos El Hermano Se le Quiebra Este Piano Mañana Ahora Se le Quiebra Allí Un Accidente Se cayó Allí Se le Quiebró A quien Le va A ir A decir Que Que Le Coro El Piano Se Da Cuenta El No Le va A decir Adiós Dios apúrate porque yo mañana No, no, no Por favor Pero cuando la gente No quiere hermano Yo ayer decía tenemos hermanos Con mente cerrada Cuando el hombre Está cerrado cuando el hombre Ah no yo le digo a Dios Yo necesitaba este templo Para estar desarrollando este culto Es cierto le oré a Dios Señor hábrenos Cómo le hace Cómo le hago Pero hermano lloré Pero vine a hablar con la gente aquí Si yo no hablo con ellos Póngase de pie Levanten sus manos Alaba y al rey de reyes Y señor de señores Denle gracias a Dios Si Abraham pudo hermanos Caminar hasta el último instante Para recibir la orden de Dios Yo creo que como iglesia Debemos hermanos De caminar Aún más De lo que caminó Abraham Para sacrificar tus ideas Tus pensamientos Tus razonamientos Para decirle a Dios Para decirle a Dios Señor Levante sus manos Y alabia a Dios Ya no quiero ser Viva Renuévame Señor Jesús Pon en mí Tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí ¿Cuántos creen Que tenemos que ser cambiados? Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitamos Renuévame Renuévame Señor Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser Igual Renuévame Renuévame Señor Jesús Pon en mi corazón Pon en mi corazón Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti 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 Amén, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora de la tarde Ya los vamos a despedir en oración Antes de despedirlos, hermanos, les recordamos que el próximo lunes estaremos de vuelta con el sector, hermanos, número uno de Culmor Mañana estamos con Alexandria y Arlington